Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Aprende y Gana con Princess House. Y vean todo lo que tengo aquí para todos ustedes. Estoy más que emocionada por poder compartir esto. Precisamente, imagínense, hace 13 años comenzó mi carrera en Princess House. Y bueno, por eso es que estoy compartiendo contigo el día de hoy pues esa oportunidad para que seas parte de mi familia y para que tú también puedas disfrutar, bueno, de los beneficios de ser consultora o consultor de esta compañía. Y miren la parte de abajo, precisamente es lo que te quiero mostrar. Este es nuestro equipo de inicio. Este equipo, bueno, pues es por tiempo limitado. Y míralo, te lo voy a presentar. Primeramente, papelería, que es lo que necesitamos para empezar nuestro negocio de Princess House. En el equipo de inicio, ahorita la compañía está incluyendo un sartén de 12 pulgadas de la colección Cook Solution. Aquí el multirrebanador, mira también con sus rayadores. Un recipiente de 1.5 cuartos con los de una taza, dos de una taza. Una espátula, un cuchillo, un guardavegetales pequeño y esta maravilla, una cacerola de 2.5 cuartos de la colección de Vida Sana. Ese equipo de inicio está valorado en más de 600 dólares. Pero la compañía, para nosotros, para que iniciamos nuestro negocio, nos lo da en 199 más las taxas de tu estado. Por ejemplo, nosotros aquí en Texas pagamos por todo el equipo 215 dólares con 42 centavos. Pero tiene otra opción para que todos nosotros, ahorita, verdad, si por alguna razón no te has convencido, bueno, pues para que te convenzas. Que solamente mandes un depósito de 75 dólares, sí, 75 dólares para comenzar tu carrera con Princess House. Imagínate, si tú mandas esos 75 dólares, bueno, pues todavía va a quedar un balance pendiente en la compañía. Es por eso que estoy compartiendo contigo este No Mega. Es un súper, súper paquete. Este es un paquetazo que realmente si tú empiezas, te decides y dices yo lo quiero, pues imagínate, vas a comenzar el año con el pie derecho. Porque mira todo lo que te puedes llevar y sobre todo el ahorro que vas a tener. Te invito a que mires el video hasta el final para que pues lo vayas entendiendo. Y pues claro, para mí sería un placer que fueras parte de mi familia. Así que no lo dudes, llámame con toda confianza al 972-900-4353. O después de este video, llama al consultor o consultora de Princess House que está compartiendo contigo el video. Y te voy a presentar lo que tengo acá arriba. A ver, este equipo, perdón, este paquete es para todos, vea, todo mundo, clientes. Y si tú decides, bueno, a mí me gustó el paquete de arriba, pero no quiero ingresar, también te lo estoy ofreciendo a ti. Pero solo recibirías lo que está en la parte de arriba acá con el mantel amarillo. Y mira lo que tengo aquí, la olla de 60 cuartos, la más grande que tenemos en la compañía. Imagínate que esta olla, bueno, pues trae aquí su parrilla, vela aquí, ideal para la barbacoa, para ahorita este tiempo de frío, los tamales. Entonces, imagínate que le pueden caber aquí hasta 15 docenas de tamales. Todo depende del tamaño de los tamales y también de la forma en que los acomodes. O qué te parece, ¿cuántas libras de menudo harías? Imagínate unas 80, 90 libras. Bueno, yo no cocino esas cantidades, pero clientes mías me han dicho que han cocinado esa cantidad. Barbacoa, ¿qué harías en esta olla? Bueno, una belleza y sobre todo, ve la tapa, una elegancia en la tapa. Trae la flor Eritash, realmente hermosa. Tú puedes mirar, ¿verdad?, cómo se va cocinando tu comida. También te incluí aquí, mira en la parte de enfrente, dos sartenes de la colección de Cook Solution. Uno de 8.5 pulgadas y otro de 10 pulgadas, ¿ok? Estamos incluyéndola en el paquete. Tenemos una cacerola aquí de 14 pulgadas de esa misma colección. Ahora, pues a todo mundo, bueno, en lo particular en este tiempo del frío, pues me encantan los tamales, ¿verdad? Si ya tenemos la olla, pues no puede faltar el complemento ideal, la batidora de mostrador. Imagínatelo ahí, haciendo todo el trabajo por nosotras en la cocina, ¿verdad?, para preparar las masas, o para esas gorditas, las tortillas, o simplemente deshebrar carne sin tener que quemarnos las manos. Así que, te la estoy incluyendo en este paquete. Y bueno, ve acá. A veces, pues no queremos ollas tan grandes. A veces queremos ollas más pequeñitas. Yo te estoy presentando esta, que es de 25 cuartos. Está incluida en el paquete. Solo que quiero que notes. Mira, esta es una versión ya un poquito más pasadita, por decirlo así. Esta es la que yo tengo aquí en casita. Es de 25 cuartos. El mismo tamaño. Lo único diferente es la tapa. Esta tapa no la vas a recibir. Vas a recibir la tapa de esta misma versión. ¿Ok? Así que, más elegante. Para mi gusto, mucho más bonita. Yo no la tengo, pero bueno, quise mostrártela para que tuvieras el tamaño de la olla de 60 y la olla de 25 cuartos. Y déjame decirte, que si tú no quieres esta olla, bueno, pues, ¿qué te parece? La puedes cambiar, la quitamos y ponemos, ¿qué te parece un set de cuchillos? El precio varía un poquito, pero podemos hacer cambios. Yo la puse aquí porque, bueno, en lo personal, ¿verdad? A veces cocinamos mucho y a veces no tanto. O a veces queremos hacer tamales y ponche, ¿verdad? Dos cosas y necesitamos ollas, ¿verdad? De diferentes tamaños. Y, bueno, no para ahí. Mira acá enfrente. De regalo para las personitas que se animen el día de hoy con esta oferta, bueno, que termina precisamente el 25 de diciembre. Van a recibir también una cuchara. Esta olla de 3 cuartos de la colección clásica, ideal para la sopa. La batidora, la manual, la 4 en 1, ¿verdad? Para las cantidades pequeñas, también la estarían recibiendo en este paquete. Y vean esto. La olla de 7.5 cuartos. Y vean esta. Me encanta esta tapa en lo personal. Sobre todo cuando cocino cosas, por ejemplo, que le tengo que tirar el agua. Vean aquí. Nada más. No tengo que pasarlo al corador. Nada más volteo con mucho cuidado para no quemarme. Y, bueno, bien, bien práctica y de muy buen tamaño. Y, sobre todo, no está en el libro. Y acá no podía faltar la cacerola de 5 cuartos de la colección Vida Sana. Esta, ¿verdad? Para los amantes de esas personitas que nos gusta cocinar, ya sea saludable o que nos gusta cocinar tradicional. Bueno, pues aquí movemos la válvula y podemos cocinar de las dos maneras. A mí me gusta la carne de puerco, pues precisamente que quede doradita, pues la cocino aquí de forma tradicional. Le muevo aquí donde se mira que está escapando el vapor. Pero, ¿qué pasa cuando quiero vegetales para mi familia? Bueno, pues las pongo aquí de forma saludable. Así que imagínense este paquete en su casa. Ideal, ¿verdad? Más que formidable. Y, bueno, aparte de todo lo que ya les presenté, también recibirían 8 tazas. 8 tazas de esta colección que, bueno, no me han llegado. Vean, son altas, son nuevas. Así que también a nosotros a veces nos toca esperar a que la compañía nos mande el producto. Pero vean esta belleza. Yo las espero porque, no, hombre, ya me imagino ahí mi café o mi ponche o mi canelita, ¿verdad? Ahorita en este tiempo. Y me encanta porque van a ser, no 4, van a ser 8 tazas. Y yo, pues, como vi muy bueno ese especial, se los estoy incluyendo. Y, bueno, ¿cuánto creen ustedes que vale todo este paquete? ¡Tacatatán! ¿Cuánto creen ustedes que vale todo este paquete? Solo lo que miran aquí arriba, en la parte de arriba, ¿ok? Vean acá arriba, todo esto tiene un valor de 3,095 dólares con 98 centavos. En Princess House, incluidas las tazas blancas que les había dicho. 3,095 con 98 centavos. Lo que miraron abajo, todo lo que está aquí abajo, el equipo de inicio, bueno, pues eso tiene un valor de 600 dólares. En Princess House, en otras compañías, pues estamos hablando de todavía más miles de dólares, ¿verdad? Ahorita todo lo que ustedes están mirando en la mesa, todo lo que ven arriba y abajo, si lo sumamos, nos hacen un valor de 3,695 dólares con 98 centavos. Pero, ¿pero qué les parece? Imagínense, ¿qué les parece ahorrarse? 2,333.77. Eso quiere decir que se van a llevar todo, 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 todo lo que ven aquí, todo lo que ven aquí, arriba y abajo, siendo consultores o consultoras de Princess House, por tan solo 1,362 con 21 centavos. 1,362 con 21 centavos y se lo llevan todo. Con eso ustedes ya son parte de nuestra compañía. No van a recibir cheque porque, bueno, pues la compañía se va a cobrar el balance del kit. Tal vez les llegue algo chiquito, tal vez 20, 30 dólares, pero después de todo esto, después de esto, cada vez que ustedes estén mandando una orden o una venta a la compañía, la compañía les va a mandar su comisión. Así que, imagínense, ¿qué les parece? Así que, quien desee o piense comenzar su negocio con nosotros, bueno, pues primero necesitamos dar un depósito de 75 dólares y con eso, bueno, sus datos personales, llenar una aplicación. Y después, ¿qué les parece un pago tan solo de 322 con 21 centavos para, bueno, para apartar todo lo que está aquí arriba? En total, lo que necesitamos para apartarlo son 397 dólares con 21 centavos. Ustedes todo esto, lo que ven aquí, lo van a reservar con esa cantidad. Imagínense reservarlo con menos de 400 dólares, pues es un mega, mega ahorro. Y eso no es todo, imagínense después el balance, los 965 restantes, pues Princess House nos da dos meses para terminar de pagarlos. En esto que ustedes están mirando aquí arriba, ahorita la compañía está ofreciendo compras o regalos sorpresa. Yo en este paquete que ustedes ven aquí, les agregué tres. El regalo sorpresa es a criterio de la compañía. La compañía se los manda a ustedes directamente, va a tener un valor, fíjense, desde 24.95 hasta 194.95. Así que lo que les manden está súper, súper increíble porque ustedes por ese regalo solamente pagaron 11 dólares más taxas. Que vendrían siendo como unos 12.50 más o menos. Si yo aquí les voy a poner el ejemplo, yo aquí tengo uno, pero en realidad les van a llegar tres en este equipo. Si ustedes quieren agregar más, lo pueden hacer, pero pues va a cambiar el precio. Van a recibir tres, no sabemos qué vaya a ser. Puede ser unas tazas, pueden ser unos vasos, puede ser una cuchara o puede ser una cacerola. Como su nombre lo dice, va a ser sorpresa y en estos no se aceptan devoluciones. Así que si no lo quieren, lo podemos quitar, no pasa nada. Si quieren agregar más, pues se puede agregar, pero también va a cambiar el precio. Así que mega, mega especial, mega, mega paquete. Casi están ahorrando, yo creo que un 70, un 75%. Así que formidable. Si tú conoces a alguien que le gusten las ventas, si tú has vendido algo, inclusive si tú fuiste parte de nuestra compañía y por alguna razón te alejaste, bueno, te invito, regresa, regresa con el pie derecho. Busca una razón, ¿por qué? Porque quieres cambiar tus ollas, porque quieres ayudar a tu familia a tener un ingreso extra o simplemente porque te gustan las ventas y te apasionan, así como me apasionan a mí, pues te invito a que seas parte de mi equipo. Estamos para ayudarte, así que no lo pienses más, llámame. Al final del video te voy a dejar fotografías con los precios para que no te me vayas a confundir. Es bastante producto el que vas a recibir. Y bueno, recordamos, todo, 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 incluido el equipo de inicio, todo esto va a costar 1,362 con 21 centavos, ya incluido el envío y ya incluido las taxas del 8.25%. Si tú vives en otro estado, vas a pagar las taxas de tu estado. Si tú pagas más, pues el precio aumenta un poquito más. Si no pagas taxas o pagas menos, pues todavía el precio te va a bajar. Así que entre más rápido lo pagues, más rápido te va a llegar. Comienza el año cambiando tus decisiones. Así que sé parte de mi equipo y llama ya. 972-900-4353. Para mí es un placer que estés conmigo y que juntas o juntos podamos crecer en esta compañía de Princess House. Nos vemos en el próximo video. Gracias.